A veces la gente se aburre y saca problemas de la nada y dice Tengo hambre, tengo hambre. Llevo horas sin comer, me aburro, pues tengo hambre. Voy a comer. ¿Qué problema? Tengo hambre, tengo hambre. Todo el mundo tiene hambre, hambre. Pues no, tú tienes que comer por tu capricho, porque han pasado 5 horas, tienes hambre y tienes que comer. ¿Qué problema? ¿Dónde puedo comer? ¿Dónde puedo comprar? ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que cocinar? El problema es que te generas tú. Mira que hay gente que bebe sin comer, tío. Bueno, vive, vive. Vivir, vive. Vivir, vive. Un tiempo, dos tiempos, tres tiempos. La gente que vive a cuatro tiempos. Hay series que tienen un montón de episodios y no sé cuántas temporadas. Tú tienes que adaptarte a los tiempos. Antes las pelis, las pelis, en la una. Ahora la gente está con las series que lo cagan. La temporada, el episodio, no sé qué, el 2,5, el qué tal y un poco. Pues aquí igual, tío. Antes era así. Antes comías o te morías. Pero ahora vas por temporadas. Y hay temporadas en las que comes y te mueres. Y temporadas en las que no comes y no te mueres. Y episodios, ya ni te quiero contar. He tenido una cantidad de episodios comiendo y sin comer. Y no te lo digo por las series, te lo digo en serio. En serio, por las series. Por favor. No, no, no salte, por favor, no salte. Se murió de hambre. Caía desde un sexto. Y por el camino no comió nada. Y nanicillón ya por el tercero. Ya por el tercero. Para que veas. Caprichos, caprichos. Que tengo hambre, que tengo hambre. Y ese hombre. Ese hombre. Ese hombre tomó la... 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 La subida por su propia mano. Tomó el control de su vida. Dijo, mira. Hombre a mí. Hombre a mí. Me tiro de nosotros esto, chaval. Y si me muero, será de hambre por el tercero. Pero cuando llegue abajo, todo el mundo va a decir que me suicidé. Y os jodéis. Y os jodéis. ¿Sabes por qué? Porque me da igual. Y pues, pero, pues... Ah. O sea, estoy entrevistando a un muerto y sin darme cuenta. Oye, mira. Que decirías que te ha dado igual. Sí, sí. Mira, 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 mira. Estando muerto, ¿cómo va a importar? Mira, ya, no, yo decía lo mismo. Por eso me llamaba la atención. A ti te llama la atención todo. Ahora todos estáis estupefactos ante todo lo que ocurre en el mundo. Los reporteros venís aquí. Anda, se le ha caído un ladrillo en la casa del vecino. Telecinco a mí. Asustados quedaron estos vecinos al ver el tamaño del ladrillo que cayó en la casa de este vecino en Arrigo Alejos, en Molete Last. El vecino dijo, vaya ladrillo. El vecino era al lado y dijo, es mío. Cosas que pasan en España. Noticias que damos en la tele. Micrófonos que parecen brecoles. Hambres que tenemos. Nos vamos a poner a hacer la comida. Nos ponemos a hacer un vídeo. Tenemos que comer. Tenemos hambre. Vas a morir de hambre, tío. Vas a morir de hambre. Deja el trabajo. No te pagan lo suficiente. Ser reportero no es lo más importante en la vida. Tienes que comer, tío. Tienes que comer. Mira cómo acabo ese. Saltando de un sexto. Pero él no era reportero. Pero ¿por qué sostiene tan bien el micrófono? Es un brecoles. Pero ¿por qué también sostiene el micrófono? Porque se lo cedes. Pero yo no se lo cede. Me lo ha agarrado. Se está muerto. ¿Cómo te lo va a agarrar? Se lo has cedido tú. Pero no, no. Si es que soy yo. Eres tú. Pero anda, eres varios. Esto ya es... Esto ya es... Es como las temporadas y los episodios. Pues la temporada de primavera aumentan los suicidios. Los episodios. No sé si es el sexto, quinto, cuarto, tercero, segundo, primero y donde está ahora el hombre este que está muerto. Y... Y esto no es una serie. Pero esto es en serio. En serio que no es una serie. Esto es un brecoles. Y esto no es un reportero. Esto es Michael Jordan.